En otras noticias, inician obras del malecón de la Costa Verde Sur en las playas del distrito limeño de Villa El Salvador. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, inauguró de este modo el megaproyecto Costa Verde para Todos. Con una inversión cercana a los 6 millones de soles, las municipalidades de Lima y de Villa El Salvador iniciaron oficialmente las obras en la Costa Verde Sur. La Costa Verde del Sur es una obra que acordamos realizar hace 7 meses. Se ha realizado, hemos realizado todo lo que significa el estudio para que sea viable y luego poder hacer el expediente técnico. Villarán mencionó algunos atractivos que incluirá esta esperada obra, tales como paraderos, áreas recreativas, bancas, así como seguridad ciudadana. Quiero que sepan que también van a ver algo que es muy importante, que son paraderos. Un malecón de paseo, servicios que complementen todas las actividades recreativas. Un kilómetro y medio de construcción de malecón. Paseos peatonales al borde de la playa. Una vía vehicular para acceder, estacionamientos, servicios higiénicos. Aseguró que el acceso a la playa Venecia será una vía asfaltada que conecta con la Panamericana Sur. Se van a recuperar las áreas verdes. ¿Y saben de dónde va a venir el agua? De los pantanos de Villa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!